Han sido el centro de la polémica en muchas ocasiones. La paloma es muy mala. Es que estropean todas las viviendas, se meten en las viviendas y te estrozan un tejado y todo lo que pillan. Forman parte del paisaje turístico de ciudades como Toledo. Que la quiten, porque ponen las casas y los balcones llenos de cagar. A veces su presencia molesta. Haciendo estragos en los monumentos, la palomina es muy mala, sí. El ayuntamiento de Toledo quiere poner solución. Que no podemos quitar una de encima. ¿Sabe? Nadie pone regla a esto. La Junta de Gobierno local aprueba el gasto de más de 20.000 euros, así como el inicio de expediente para la contratación de la prestación de servicios de captura y control de las poblaciones de palomas en el casco histórico. Que la elimine con 20.000 euros. A ver, ya que hay muchos parados que lo arreglen eso con los 20.000 euros. Y ni para matar grillos tienen con eso. Nada, esto es mentira. La última vez que se recurrió a esta técnica se redujo la población de aves en 6.000 ejemplares. No, no, ahora no hay muchas. Antes las había muchas, pero ahora ya hay muy pocas. Palomas, que en muchos casos son molestas. Es dañino las palomina que tienen, que cuando va al suelo y sobre todo en invierno se escurre la gente. Pero para mucha gente necesarias. Las palomas tienen que estar en todas las ciudades. Es el símbolo de muchas cosas y son muy bellas. Hay que solucionarlo de otra manera. Gracias. 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 Gracias.